Hola, mi nombre es Marco Herrera y mi tema es Historia de la Televisión Peruana. Como tema a Nicole Kidman. El tema, el Imperio Romano. Yo ya tengo ocho años y voy a participar sobre el tema de Nicomé de Santa Cruz. El tema en el que voy a participar es Mitología Griega. La historia de los virus. Yo tengo trece años y participaré con la vida de Freire y Chopin. Y mi tema, Mario Vargas Llosa. Así como Vargas Llosa va a ganar el Premio Nobel de Literatura, estoy seguro que yo ganaré en Saber y Ganar. Ya son más de 100 los inscritos para participar en Saber y Ganar. Muy pronto, en América. Un mundo por descubrir. Gracias a Universidad de San Martín de Forres. Prepárate para vivir. Mirai, una marca con la calidad de Iraoka.